Buenos días, estaba aquí almorzando un poco, un poco, una ampollita de chocolate de estas casas de mi pueblo y con un cafecito, y observando el jardín, me he dado cuenta de que tengo unas higueras y una parra que me están saliendo de las paredes, bueno, de las ranuras entre la pared y el suelo, pues en ese ángulo de 90 grados que hacen, me están saliendo parras, pero no sé cómo arrancarlas, sin tener que romper el suelo ni la pared, os lo enseño y a ver si vosotros me podéis ayudar, a ver si se os ocurre alguna idea de cómo sacarlas, no creo que se pueda, y si se puede debe estar jodidamente difícil, pero bueno, a ver si entre todos los floripondios podemos hacer una gran idea para sacarlas, mirad, aquí como podéis ver, tenemos esta higuera, que mirad de dónde sale, sale de una grieta de la jardinera, entre la pasta del caravista y demás, pues están haciendo de ahí, esta ya tiene, os diría que tendrá a lo mejor tres, incluso más años, y debe estar jodido de sacarla de aquí, porque estilo y nada, no se mueve ni nada, el problema, el que os he comentado, que creo que para sacarla de aquí, debería romper la jardinera, porque de otra forma a mí no se me ocurre, a ver si a vosotros juntamos todas las cabezas que podamos, todas las mentes brillantes que somos, y damos con una solución para sacarlas de aquí, luego, tengo por aquí, tengo, perdón, esta parra, que lo mismo, mirad de dónde me están haciendo, me están haciendo desde la maldita grieta de los azulejos, entre la pasta, y esto a estilo a lo mejor sí que lo podría sacar, pero me da miedo a romperla, a matarla, a partirla, pero de hacer algo tiene que ser ya, porque tiene las yemas, mirad cómo tiene las yemas, a ver si esto quiero enfocar, que no hay manera, siempre igual, ya puntito de caramelo, incluso esta de aquí ya está abriéndose, y luego, ¿qué más tengo por ahí? Ah sí, mirad, aquí en la jaula del gimnasio, aquí abajo, lo mismo, de la grieta entre la pared, y el suelo, pues, que me están haciendo traiguera, y tres cuartos igual, que no sé cómo sacarlas sin tener que romper, porque esto me dice que va a estar imposible. Y por último, otra higuera, que es lo mismo, entre la pared, y en este caso la acera, el suelo, pues, ha crecido, esta ya tendrá 5 o 6 años seguro, y, es que no sé cómo sacarlas de verdad sin tener que romper, me parece algo imposible. A ver si podemos juntar todas nuestras mentes brillantes, y darle solución para poder sacarlas y trabajarlas como bonsais, como arbolitos de bonsais. Y nada, lo dicho, gracias por vuestra ayuda, si me dais alguna solución, y si no, también, hay que dar gracias siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.